Fue por culpa de tu amor Que yo perdí la cabeza Fue por culpa de tu amor Por tu amor y tu belleza Mira a donde fui a parar Fui a parar a la pobreza Sin un chavo me quedé Que empeñé hasta la maleta Yo fui una víctima más En tu mundo de coqueta Pero quien por tu belleza Quien no pierde la cabeza Fue por culpa de tu amor Que yo perdí la cabeza Fue por culpa de tu amor Por tu amor y tu belleza Oye que fue por culpa de tu amor Por tu amor y tu belleza Yo mamá buena mira que tenia riqueza Por tu amor y tu belleza Y ahora ya tu ves como vivo en la pobreza Por tu amor y tu belleza Pidiendo bellones y también pesetas Por tu amor y tu belleza Y mi corazón llora llora de tristeza Por tu amor y tu belleza Yo siento una falsa pureza Por tu amor y tu belleza Yo que aguante tu cantadeta Por tu amor y tu belleza Y en peña aguanta la maleta Por tu amor y tu belleza En tu mundo de coqueta Por tu amor y tu belleza Tú me usaste de servilleta Por tu amor y tu belleza Pa limpiar tu sucia careta Por tu amor y tu belleza Falsas promesas Por tu amor y tu belleza Por tu amor y tu belleza La República Y en el desta Y en el rey A la que me empie Está bien Puedes Por tu amor y tu belleza Oye que guille de grandeza Por tu amor y tu belleza Viviendo estoy en una caseta Por tu amor y tu belleza Cerquitita de la amaneza Por tu amor y tu belleza Ya tu amor no me interesa Por tu amor y tu belleza Que no me nome chave ya la chaveta Por tu amor y tu belleza Por ti me rompiste la cabeza Por tu amor y tu belleza Te tiro, te tiro, te tiro con la escopeta Por tu amor y tu belleza Echa pa' un lado María Teresa Por tu amor y tu belleza Y agúntate de mi nobleza Por tu amor y tu belleza Yo no soy plato de segunda mesa Por tu amor y tu belleza Gracias por tu franqueza Por tu amor y tu belleza Que conté mamá y esa careta Por tu amor y tu belleza Ya tu amor no me interesa Por tu amor y tu belleza Por tu amor y tu belleza Por tu amor y tu belleza Enfinale te pa' un instante Enfinale te pa' un Marc